Amigos, a esta hora nos acompaña el señor Francisco Segura, alcalde del centro poblado de Antacaya, perteneciente a la provincia, al distrito de Cosme, la provincia de Churcampa, de la región Huancabélica. Alcalde, muy buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Muy buenos días. ¿Cuáles son los problemas que tienen ustedes en el centro poblado de Antacaya debido a los deslizamientos de tierra y rocas? Bueno, este problema es el estado muy poco que aparece porque continuamente tenemos ese problema de los huaicos y no tenemos acceso de movilidad y tenemos que salir, en mi caso, por ejemplo, como alcalde del pueblo, tengo que salir a las 3 de la mañana para poder llegar al distrito porque la carretera son trochas, nos perjudica mucho y tenemos que enfrentarnos contra la naturaleza para poder llegar a nuestro distrito, igualmente a la provincia. Igual para salir a Huancabélica tenemos que sufrir muchas cosas porque no tenemos una cartera. Bueno, el problema es natural, el problema de la naturaleza cada invierno afecta. ¿No se puede hacer algo para prevenir este tipo de situaciones? ¿Sus colegas, los alcaldes distritales, provinciales de la zona, no cuentan con maquinaria pesada para que ayuden con el trabajo? Bueno, la provincia tiene, el distrito también tiene, el problema es que nosotros vivimos en la frontera y en la frontera, del distrito a la frontera el camino se interrumpe y ya nos perjudica total. Nosotros no contamos con ninguna de esas maquinarias, no tenemos vehículo con que transportarnos, ni siquiera una bicicleta, tenemos que ir a pie, ese es el problema. ¿Cuál es la población alcalde del Centro Poblado de Antacaya? ¿Cuántas personas, cuántos peruanos viven en este lugar? En el Centro Poblado de Antacaya aproximadamente son de 1.000 a 1.200 habitantes que tenemos. ¿Y la mayoría de los pobladores de Antacaya a qué se dedica? ¿La actividad económica principal cuál es? Agricultura. ¿Y estos deslizamientos cómo está perjudicando el trabajo de los campesinos, el proceso de producción? Bueno, como les digo, nosotros tenemos que enfrentarnos a la naturaleza. Uno es la naturaleza, otro son las enfermedades, otro son la desnutrición crónica que hoy en día parece los niños padecen ese problema, después la ausencia del Estado. Entonces tenemos muchos problemas que nos perjudican y no podemos salir adelante. Por la distancia, las autoridades no se avientan, igual como el Estado me dice, es muy lejos, es muy lejos, no podemos. Entonces nosotros tenemos que salir hacia la capital. Alcalde, ¿el hospital o el centro de salud más cerca de Antacaya, a cuántos kilómetros está? ¿Aproximadamente? Centro de salud está aproximadamente a 25 kilómetros. Sí, 25 a 30 kilómetros. ¿Cuentan con centros educativos, con colegios? Bueno, nosotros en Antacaya tenemos puesto de salud, tenemos colegio, bueno, tenemos escuela inicial, pero tenemos que, del puesto de salud de Antacaya hasta Anco, emergencias, tienen que llamar a Anco para que venga ambulancia. Ya son una hora, dos horas que se demoran y la ruta es trocha, accidentado y es dificultoso. ¿No han podido comunicarse con las autoridades de defensa civil para que puedan ayudarlos en este problema de deslizamiento de huayco que afronta el centro poblado de Antacaya? Bueno, al momento no. ¿Pero ustedes han tocado las puertas, alcalde? De la defensa civil, bueno, a la provincia, había un caso que el año pasado nos ha afectado el 80% de nuestra cementera. Hemos presentado un documento a la provincia, defensa civil, y ahí, este, claro, nos han pedido todos los documentos, pero después quedó y nada, y nada ha quedado. Bueno, ¿cuáles son las gestiones, finalmente, alcalde Francisco Segura, que usted ha podido lograr acá en Lima, en nuestra capital? Bueno, uno de los principales que todo pueblo debe tener es registro civil. Después de dos años, bueno, hemos logrado. Ahora, solamente nos falta que nos autorice la resolución. ¿Para qué? ¿Resolución para qué? Para que no se dicte el registro civil. ¿Va a funcionar una oficina de registro civil en el centro poblado? Así es. Porque los nacimientos, ¿cómo estaban haciendo hasta ahora cada vez que se producía un nacimiento? ¿Dónde tenían que inscribirlos? En la distrital, en la provincia, o si no, que llevan campañas de huancablica a ese pueblo. Pero ahora, ojalá que cuanto más antes le llegue, pues, la resolución, porque ahora solamente nos falta eso. Alcalde, sabemos que la sintonía de Radio Nacional es muy amplia en el centro poblado de Antacaya, en Huancavelica. Así es. Le damos unos segundos para que usted pueda dirigirse a su comunidad, a sus vecinos. Muchas gracias. Bueno, hermanos campesinos del centro poblado de Antacaya, muy buenos días de aquí de la oficina. Bueno, mis felicitaciones, mis saludos a todos. Estamos en avance. El registro civil se ha aprobado. Y me toca el duro trabajo de buscar apoyo humanitario a través de esta emisora, de la cual vamos a presentar a todas las empresas privadas del Estado, embajadas, en fin. Bueno, ojalá que consigamos este monto, porque tenemos un compromiso de reconstruir al centro poblado de Antacaya con todas las necesidades que nos faltan. Entonces, ojalá, pues, esperemos, hermanos, con el señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bien.